Música Una de las principales problemáticas de las explotaciones mineras es el impacto ambiental que pueden llegar a generar si no se tiene un adecuado manejo. Deterioro del suelo, contaminación de agua y aire, así como afectación de los diversos ecosistemas, son algunos de los efectos. Música Ante esto, Corantioquia desarrolla un proceso educativo en torno al tema mineroambiental en aras de fomentar una minería ajustada a las normas ambientales y promover su legalidad. Inicialmente, este proyecto se desarrolla con comunidades mineras de los municipios de Anzá, Liborina, Sopetrán, Buriticá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia, pero se tiene previsto para otras localidades de la jurisdicción corporativa, donde la minería ocupa un renglón importante en las actividades diarias de la comunidad. Entonces, Corantioquia, digamos, aparte de hacer su ejercicio de autoridad ambiental, lo que quiere hacer es un ejercicio de autoridad ambiental desde la ética, desde el acompañamiento, desde darle a las personas, digamos, esos elementos y esas herramientas para trabajar en conjunto en el territorio, para decirles, estamos con ustedes, estamos acá en el territorio, no venimos, venimos es a construir, venimos es a conocer y a reconocer la situación de cada uno de los municipios. Pues los mineros yo creo que andan de plácemes todos en general, con Corantioquia, con el compromiso de la entidad ambiental, con el departamento de Antioquia, la gente de la Secretaría de Minas y con la Administración Municipal, porque es un espaldarazo total al proceso minero en el corregimiento de Wintar, es un respaldo absoluto de las entidades gubernamentales. Este es el corregimiento Wintar del municipio de Ansar, está ubicado a una hora de la zona urbana de esa población del occidente de Antioquia y aunque su principal actividad económica es la caficultura, el 1% de sus 3.200 habitantes tienen una similitud, se dedican a la minería artesanal de oro. Este trabajo es un asunto colectivo, más que cualquier otra cosa, que incluso la institucionalidad, la idea es que ustedes puedan... Con ellos y con los demás integrantes del gremio minero de la región, juntas de acción comunal, líderes sociales, mesas ambientales, grupos juveniles, alcaldías, policía, hospitales e industria, es que Corantioquia actúa para entregarle a la actividad minera herramientas ambientales responsables que permitan una adecuada planificación del territorio, así como el reconocimiento y conservación de las áreas protegidas y de interés ambiental. El principal propósito es de que toda la minería se le ponga más atención para que no haya menos contaminación de las aguas y tendremos las microcuencas mejor protegidas. La gente cuando dice que viene Corantioquia, la gente cree que vienen a cerrar minas, o cree que vienen a apretar las personas, o dicen, no, es que no nos conviene que venga Corantioquia. Es bueno que la gente entienda para qué sirven estas cosas, explicársele a la gente, trabajar en talleres con las personas para eso. Aunque en buena parte del occidente antioqueño las comunidades se dedican a labores agrícolas, cafeteras y mineras, para este último renglón de la economía, Corantioquia diseña de la mano de los mineros, entidades y organizaciones beneficiares del proceso, estrategias de conservación ambiental, de acuerdo al nivel de impacto en cada municipio. El proceso educativo, minero y ambiental pretende además fortalecer el desarrollo social y económico de las comunidades, la protección del recurso hídrico y de zonas de páramo, reconocimiento del territorio e incentivar los procesos sociales y comunitarios. La comunidad es muy receptiva y tiene buena disposición a acogerse a la legalidad. De todas formas, la intervención de la corporación no ha sido de choque, ha sido más bien de procesos de sensibilización, de acercamiento, de darle a conocer a los mineros las ventajas de permanecer dentro de la legalidad para poder mantenerse protegidos por su explotación que ha sido tradicional. Los minerales son recursos naturales no renovables y, como tal, su explotación está reglamentada y aprobada por el Estado colombiano. Sin embargo, ésta se debe ajustar a las normas y diseñar un plan de mitigación del impacto ambiental para no afectar los ecosistemas asentados en las zonas donde se desarrolla. Con capacitación y acompañamiento al sector minero en aras de lograr la preservación de dichos ecosistemas, así es como Corantioquia actúa.